Alguien como yo no iba a enamorarse Yo que ni miro a ese logo si no tiraste Niña bonita, que vas a ser, nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces pero tú no estás, yo sé que tienes dos amigas pa' echar poliescar Lo que siento por ti me sube por la vértebra, me pone caliente Ma' ese huevo, ¿quieres ayer? Yo te dios mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Perno pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde, seis de las cuatro Un ocho en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayabo Y nos damos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita La first time I saw your face Deep in the heart, girl, you take a big place And the way you hold your wine, your waist Mesmerizing, you may want chase, girl You take over my head space Longest nights and the longest days, girl I wanna know what the grief I wanna know what you feel about me, baby I wanna know, wanna see Sexy body, why you bring it on me, baby I wanna make you believe Love you more than all my love burning trees And I wanna make memories With you, baby girl, me say, please don't tease I get up in the air, blood capillaries And make families, that's the way I see, girl Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Toma mi mano, solo una noche, ya no te dejes perder sin ese Valentino Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Si say fuck that, no les gusta lo normal, to' ese extremo Déjame ver todo, yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby welcome, esta noche voy a hacerte todo lo que dije por texto Cara de que te gusta, freaky nati, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantástico ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome, que yo no voy a contagiar Te voy a cobrar la muerta Mami, esto no es reto Te voy a cobrar esa mierda de este co-impuesto Me saca la esposa y el video me presto Y come and have some rest, que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nati Yo voy debajo de los cobles, oh Ninguno se compara Y mami, saco lo de Game Over, hey Oh, poor boy, oh my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, hey Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Tejo los frenos y esa nalga me la baja hasta el suelo Tejo los frenos y esa nalga me la baja hasta el suelo Si se me trae pa' encima, mando a to' sin bala Con esa cara de que le gusta Freaking na' tic, na' lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Cuatro fantastic, pa' qué problema a ti Tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome, que yo no voy a contagiar Te voy a cobrar la muerta Oh Hey, 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 uh-huh Felcio, felcio Calep, calep, calo, hey Uh-huh Julia Hey, this baby me go Brrr Ey, yo, Mauro Uh-huh 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 Déjate ver Dime si hoy va pa' la calle, bebé Estoy en el case pensando otra vez Quiero pinchar pero me salió el revés Uh-uh-uh Mi amor, hagas dos pasos por ti arreglándote, vuelto a correr por la mía, arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras te calientas Veo todo lo que nunca me cuentas, el barrio es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde, bebé no te vayas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes, tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras te calientas, veo todo lo que nunca me cuentas El barrio es más cabrón si tú te sueltas, el barrio es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, tuya Aquí muchos te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya bajamos tensión, vine a buscarte, tú sabes la intención Veríamos esta canción, después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando, pensándote y salí del caserío Quiero probarte qué sé, esta noche bebé me trae la puerta por si me meto en un lío Debe hasta abajo que ese culo responde, bebé no te vayas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes, tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas El barrio es más cabrón si tú te sueltas, el barrio es más cabrón si tú te sueltas Yo estoy en el puto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta pula, motocool de gasolina Vista top y machea Con la guay y ti me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Mangueo, te fumeteo Contigo todos los paris son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te gastreo Baby, me la paso Ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche se la larga, bebé, porque la vida me importa Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te vayas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El barrio es más cabrón si tú te sueltas El barrio es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escueados Dime ¿Qué carajo fue lo que me hiciste? Soy la 6M y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otra pero no sabe igual ¿Para qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby No estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te he dispuesto pa'l chino, pa'l vacilo Baby, tú eras real, las otras plástico Usiste a estar liendo a hablar romántico Te pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un día Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui más 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Ella pasó por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Ey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disca y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabes igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que, bebé, tú eres la neta Pero... Solo quiero que te decida Pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminar Solo falta que te decida Pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir Lo que me gasté Pero todas las sustancias Son más que las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí No puedo dormirme ya Pero no he podido Desde que te fuiste Que tú me hiciste Ey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disca Y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Por favor. Heyed a buscar Un perrito Un perrito Sala con culo pero pienso en ti Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Don't take my love and leave me in a coffin. Gracias. Don't take my love. Take a big place and... With you, baby girl, me say, please don't tease. I get up in a year, blood capillaries, and make families, that's the way I see, girl. Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida. Toma mis manos al una noche, ya no te sientas solita. Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida. I know it can be hard, but you're not alone. I know it can be hard, but you're not alone. Be right there. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!